Hoy en día la corrupción es un mal universal, por lo que toda empresa está expuesta a dichos actos. Es recomendable para las compañías obtener la certificación ISO 37001 e implementar un sistema de gestión antisoborno eficiente y cumplir con los estándares internacionales. De esta manera el soborno se detecta, se previene y se erradica. Un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001 es un modelo de prevención comprobado. Es un estándar internacional que busca que las organizaciones prohíban el soborno en cualquiera de sus formas y establezcan controles, ya bien ser financieros, no financieros, de debida dirigencia u otros controles que les permita detectar, prevenir y hacer frente a los eventos de soborno. Obtener esta certificación no es obligatoria, pero puede ser de utilidad a las empresas que participan en alguna licitación con el Estado o para contratar con otra organización. La ISO 37001 es una herramienta que se adapta al tamaño y naturaleza de la empresa y al riesgo de soborno que esta afronta. ¿Qué tipo de empresas debería de considerar la certificación? Bueno, apartamos que los estándares ISO son estándares internacionales. Es decir, estos estándares se adaptan a cualquier contexto de cualquier país, sin importar que sea una microempresa, una mediana, una gran empresa, una transnacional, una empresa pública, una empresa privada, una ONG. Este estándar internacional puede ser certificable por cualquier tipo de empresa, sin importar el tipo de producto o servicio que brinde o sin importar también el tamaño de la organización. Acá lo que más importa es la convicción que pueda tener la alta dirección, el compromiso que pueda demostrar a lo largo de la implementación y la evidencia de que dentro de una organización se ha formado una cultura antisoborno. La ISO 37001 aborda los sobornos activos, que provienen de funcionarios de la compañía, y los pasivos, que provienen de otra empresa. El especialista explica, además, que la implementación de esta certificación internacional dependerá del tamaño de la organización. ¿Cuánto podría demorar implementar un sistema de gestión aquí soborno? Bueno, hay factores que hay que tomar en consideración para poder determinar un tiempo. Como por ejemplo, si es una organización que ya tiene una madurez en sistemas de gestión, posiblemente una organización de estas características que ya puede haber tenido una ISO 9001 u otro sistema de gestión, la implementación de este sistema va a ser mucho más corta, porque ya hay un acervo documentario que nos va a permitir trabajar. Por otro lado, también va a depender mucho del tamaño de la organización. Si es una organización micro, pequeña, mediana, gran empresa, la complejidad del modelo de negocio, también va a influir en el tiempo de la implementación. Y por último, por último lado, el alcance. La determinación de un alcance, el tamaño del alcance de tu sistema de gestión aquí soborno, también es un factor que hay que considerar. Pero, si podríamos hablar en promedio, ¿no? Podríamos estar hablando desde seis meses para un alcance pequeño, para una pequeña empresa, hasta un año y medio, si es que hablamos de una empresa de mayor tamaño. Si desea conocer más sobre esta certificación, participe de la conferencia gratuita ISO 37001, Gestión, Antisoborno y el impacto en los negocios, que se realizará el lunes 26 de abril a las 6 de la tarde. Para informes e inscripciones, escríbanos a capacitaciones arroba camaradru.org.pe. Tu empresa también puede ser parte del gremio empresarial más importante del norte del país. Afílate a la Cámara de Comercio de la Libertad y conoce los beneficios exclusivos para nuestros asociados. Comunícate con nosotros.